Para continuar apoyando el desarrollo de las familias, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ha puesto en marcha la tarjeta Mi Impulso, una herramienta de la estrategia Impulso 2.0 que facilita la entrega de apoyos mediante el uso de medios de pagos electrónicos y coadyuva en la transparencia y seguimiento de los servicios públicos. Presenta una ayuda a mi economía, ya que yo y mi esposo somos de la tercera edad, pues ya nada más vivimos de la pensión y esto es una ayuda para los servicios, para el gas, para lo que uno necesita comestibles más que nada. Soy muy agradecida y creo que mi papá también, o sea, es un gran apoyo. Cuando nos la entregaron, nos comentaron, la señorita nos dijo que podíamos comprar en tiendas comerciales, también nos dijeron que podíamos ingresar a algunos centros culturales gratuitamente. Y pues la verdad, pues es un gran apoyo. Este beneficio básicamente es para adultos mayores, personas que ya cuentan con el apoyo de la beca de Educafin y básicamente es para darle un poquito de agilidad a su trámite de cobro, para que puedan obtener beneficios distintos en diferentes establecimientos, eventos culturales, y accesos gratuitos también a diferentes eventos. Es una tarjeta que es bancaria, esta tarjeta no tiene ningún costo por manejo de cuenta. Esta misma tarjeta les permite, si es su deseo, ahorrar o recibir depósitos en ella. Y además, si ellos cobran, no necesitan acudir a cobrar en determinados días, pueden dejarlo todo un mes y al siguiente mes cobrarlo doble. La tarjeta Impulso fortalece la identidad de las y los guanajuatenses, fomenta la pertenencia e inclusión social e impulsa la economía familiar e interna del Estado. Eso es grandeza. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.